Mayor, si nos podría indicar cuántas horas llevan trabajando y qué acciones son las que ustedes están realizando para poder sofocar el incendio. En la sofocación y impacto directo hacia el fuego, donde ahorita llevamos cuatro horas, llevamos más o menos un 50% de sofocado el incendio. Ahorita estamos trabajando con una retroexcavadora que un elemento de bomberos y padres departamentales está encargado de empezar con la retroexcavadora y empezar a evacuar todas las pacas de retraso de tela para poder seguir avanzando al centro del fuego. ¿Van a tardar más horas en trabajar, Mayor? ¿Y cuántas horas se calcula? Se calculan unas cuatro horas más de trabajo. Estamos trabajando acá alrededor de 30 bomberos y padres departamentales de diferentes estaciones. ¿Qué es lo que ustedes solicitan ahorita para poder continuar el trabajo? Ahorita le apoyamos a la población que dé paso a los vehículos de emergencia, que vienen hacia el kilómetro 22. Y de igual forma, estamos nosotros apoyándonos con varias empresas amigas, como la BAS, que nos está apoyando con agua para abastecer nuestros camiones de avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!